Con cariño y alegría Para los pueblos del departamento de Ancas Poco a poquito A todo el Perú Es tu banda de músicos La auténtica Estarco Mapata ¿Cómo pasa? ¡Se pasa! El amor de mi vida Siempre serás tú Por ese tu cariño El amor que tú me das El amor de mis sueños Siempre serás tú No quisiera perder Y pensar que te irás Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras Yo no sé qué haría, amor Si tú me dejaras Yo me moriría Si tú me engañaras No sé qué serían de mí Eso, eso, eso Ahí, así, así El amor de mi vida Siempre serás tú Si me dejaras Si me faltaras Yo sé qué haría Tal vez moriría Ay, 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 ay En Cachina ¡Zorrecito! ¡Qué bonito! Es la auténtica Estarco Mapata Así, así Baila, baila Señora Victorina Blas En Chiquián En Chiquián En Chiquián En Chiquián Y con cariño Para nuestros hermanos De la orquesta Super Impacto Del Corcorco Mapata Así vive el Cruz Palomino ¡Arriba, más arriba! ¡Oh, Mapata! ¡Sí, señor! ¡Gózalo, gózalo! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Gózalo, gózalo, 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 Gracias por ver el video.